Yo no quiero trabajar Yo tengo 14 años abierto al público ¿Por qué México? Pues porque México tiene ese nivel de gente, tiene la capacidad por el volumen de gente que vive aquí El concepto de Budabar no solo es los restaurantes por lo que sé, sino también los discos Sí, Budabar se compone de música, por supuesto, el ambiente, la ambientación del lugar, la comida Somos un restaurante para comer y para cenar Nuevamente y con mucho gusto de presentar a Carlos Monzón Es socio fundador, por supuesto, del proyecto ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me puedes decir en tu gran visión por qué dijiste México? Pues mira, yo soy apasionado de Budabar desde hace muchísimos años Desde el disco 1 hasta el disco 13 que hoy presentamos ¿Y en París por qué te llamaba la atención Budabar aparte de la música? Mira, primero la música, me encantó el concepto de poder integrar un bar, un lounge y un restaurante Con la música y una gran comida Me fascinó, tú puedes venir con tus amigos a festejar y a celebrar que eso es lo que es Budabar Es celebremos la vida, celebremos el amor DJ Rabin, que es de los fundadores de Budabar y de todo el concepto musical Él lleva con Budabar casi 15 años Este es el Budabar número 13 que se abre en el mundo Y ahora presentamos el disco Budabar número 13 Lo cual en términos orientales pues tiene un sentido pues de suerte DJ Rabin pues ha estado participando y produciendo los últimos 13 discos Inició con Claude Chappelle Los disfrutemos hoy y disfrutemos todos los días La verdad es que hay que celebrar y Budabar está para celebrar Tu es fatigué, muy fatigué Bah oui, porque yo llegué a cinco horas Y tengo siete horas de descalaje Entonces es un poco... Pero está bien, es el trabajo, hay que trabajar Sí, es el trabajo, pero este trabajo es muy interesante, muy diferente Es un trabajo que es alrededor de la música Entonces es la pasión, es hacer viajar a la gente Habillar el lugar con la música Es solo la pasión para la música Y eso, yo lo hago bien porque me gusta lo que hago No lo hago solo para mis necesidades Es realmente porque hay una pasión para la música Pero hay algo que tú aimes de Budabar? No lo hago solo para la música Es un lugar único con un Budabar Es un lugar muy romántico Es un lugar muy romántico Es un lugar muy bonito Es una buena comida Es una buena ambiencia Es eso que importa Y sobre todo Es un lugar único Es un lugar único Para ti es único Un lugar único ¿Por qué? Porque es espiritual o...? No solo espiritual Es porque es un lugar donde hay una alma Una alma Que es la forma que se hagan Que es una forma que se hagan Que es la forma que se hagan L'habillaje L'habillaje de la música Que es un lugar romántico Es un lugar romántico Es la primera vez que tú hablas sobre el lugar romántico Porque yo soy muy romántico Con eso ¿Tú eres romántico? Es muy lindo Ah ! Es muy lindo Es un lugar romántico Yo lo hago compartir En el CD siempre Aunque sea en el lugar lounge O en el ritmo Hay siempre una buena emoción y todo el Budaba con una muy buena música, porque la gente también viene por eso. Tuo música es muy bello. El disco número 13, ¿qué piensas con eso? Es un disco por bonheur. Es un viaje que continúa, con un disco inédito que nunca salió. Estoy ravi de hacer vuestro conocimiento. Muy bien, gracias a vos. Gracias. Gracias.